Aquí cuatro personas que nos acompañan. Bienvenidos a Talento Latino Radio. Gracias. Gracias por su tiempo, su dedicación, su cariño, su esfuerzo. Quisiéramos conocer quién está aquí. ¿Quién es usted, por ejemplo? Bueno, buenos días. Soy Jean Calida. Trabajo en la biblioteca y estoy aquí con tres otras mujeres. Primero, gracias a Giovanni y a Ángel por invitarnos a hablar un poquito sobre un grupo, no muy nuevo, pero un grupo que se llama Madres Latinas Amigas. Y para como una historia del grupo, quiero que Erika me ponga aquí. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y nos hemos reunido hoy aquí para invitar a la comunidad hispana, a las madres que se encuentren cerca de Pacho y a las que no tan cerca también que vengan. Nos reunimos cada otro lunes de cada mes, un lunes sí, uno no, uno sí, uno no. Nuestra próxima reunión es en marzo 12. Bueno, este grupo se formó ya tiene más de un año y empezamos con la idea de tener pues madres de diferentes nacionalidades hispanas que vengan a compartir, que expresen sus inquietudes, que conozcan más madres, que tengan situaciones similares, compartir recetas, vamos a hablar de la sociedad, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo nutrirlos, de cómo ayudarlos en las escuelas para hacer sus tareas, porque a veces el idioma impide que las madres les ayuden a sus hijos a estudiar y aprender lo que están haciendo en la escuela. Pero con este grupo nos motivamos, unas a otras nos apoyamos a que sí se puede, a que nunca es tarde aprender el inglés, a aprender otras manualidades, a sacar esos talentos que tenemos, que a veces pues creemos que no sabemos hacer cosas, pero somos mujeres de lucha y no nos queremos dar por vencidas, queremos aprender cosas nuevas siempre. ¿Cómo cuántas mujeres son las miembras? Bueno, registradas hay más de 40, pero a veces se presentan 15, a veces 18, a veces 20, depende cómo esté yo creo su actividad, ¿no? Pero hemos tenido bastantes que han venido, empezamos con dos, después fueron tres, y poco a poquito, gracias a Dios, el grupo ha crecido. ¿Y de qué nacionalidad son las madrecitas? ¿De qué parte? Bueno, la mayoría son de Ecuador, pero hay de Venezuela, hay de México, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Perú, de Venezuela. Somos de bastantes nacionalidades, inclusive tenemos madres que no son hispanas, pero vienen a practicar su español, tenemos a una persona que se casó con una persona de nacionalidad puertorriqueña, pero ella es de Irlanda, y ella viene al grupo porque me gusta mucho aprender de nuestras culturas. Ustedes tienen, me dicen los lunes, ¿a qué horas? Los lunes nos reunimos a las 7, de 7 a 8 y media, y también algo importante que queremos aclarar es que las madres pueden traer a sus hijos, no hay excusa de que no pueden dejar a los niños en casa para venir a aprender en este grupo, los niños pueden venir, ellos tienen un grupito aparte en donde también hacen una manualidad, leen historias, juegan, entonces los niños están en un lugar separado donde aprenden y hacen todo esto, y las madres por el otro lado estamos aprendiendo, compartiendo, y disfrutando de café, y galletitas. Bueno, y el grupo, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo decías que se llamaba el grupo? El grupo se llama Madres Latinas Amigas. Madres Latinas Amigas. Bueno, y brindan algún grupo, ayuda, algún soporte a las madres que quizás sufrieron alguna violencia doméstica o algo así, o ese es otro objetivo muy diferente al que ustedes comparten. Bueno, lo que tratamos de hacer es invitar personas profesionales que nos ayuden a pasar esos problemas como una consejería, invitamos personas de la Universidad Cornell, invitamos personas de grupos como Alanon y AA para también venir a apoyarnos y aprender de eso, invitamos personas, invitamos personas de policía, también hay un lugar que se llama, bueno, para violencia doméstica, hay una persona que viene a hablar con nosotros, a voice, Cepa Mujer, también viene a hablar con nosotros, o sea que tratamos de invitar a diferentes personalidades, sí, que nos vengan a informar y a soportar. Y también me imagino que dentro del grupo de ustedes también pueden dar cierto tipo de ayuda a madres que quizás estén atravesando momentos difíciles de salud, creo yo, ¿no? Sí, efectivamente, también nosotros les damos, no podemos solucionar problemas de todos, quisiéramos, pero no somos magos, ¿verdad? Para ayudarnos a solucionar esos problemas, pero les damos información, con esa información a donde pueden ir, a donde pueden pedir ayuda, les damos dos teléfonos, direcciones, la persona indicada con la que pueden ir ellas, entonces a veces por miedo piensan que no tienen derechos, pero les decimos qué lugares ellas tienen que asistir para que les ayuden. ¿Cómo así surgió la idea de hacer madres este grupo? Bueno, surgió porque veíamos que en la biblioteca los programas son maravillosos y había muchos niños que vienen a esos programas, pero no de nacionalidades hispanas. Los niños que son hispanos como que se quedaban un poquito al lado y las madres, por miedo quizás al lenguaje o a que no podían expresarse por las otras madres que hablan inglés, no registraban a sus niños en estos programas. Entonces, la idea surgió a que no hay que tener miedo y a que es importante que los niños también disfruten de estos programas y las madres se incorporen a la comunidad, porque no debemos tener miedo a aprender, a salir adelante y a que ellas tengan un lugar en donde expresarse, un lugar en donde sentirse bienvenidas en este país. ¿Cuál es que persona, cuál es que mamá está invitada a asistir? Cualquier mamá, cualquier mamá, inclusive pueden venir hijas también, pero se llaman Madres Latinas Amigas porque consideramos que las madres son parte importante en la comunidad y que si una madre preparada, motivada, los hijos dependen de esas madres. Entonces, queremos que las madres se sientan fuertes, que se sientan contentas en este país y que sirvan a la comunidad. Gracias amigos por su presencia. Somos Talento Latino Radio en este programa Camino Lens.